Soy Miguel Sánchez, toco el contrabajo. Bueno, mi nombre es Santiago Silva y toco el piano. Bueno, a Miguel lo conocí en el IPES cuando empezó a estudiar música porque yo doy clases ahí en el profesorado de música y en el 2015, bueno, en una charla de pasillo entre una materia y otra, me contó que se había comprado un contrabajo, que estaba estudiando música clásica y tango. Y entonces le dije, te falta jazz. Elegimos el jazz o nos eligió el jazz, como dice Santiago. De una forma me parece como sin darnos cuenta, ¿no? Como que de un día para el otro estábamos tocando o intentando tocarnos jazz. Vengo escuchando jazz hace muchísimos años, desde que era bastante joven y que mi tía y mi abuelo me regalaron algunos discos, ahí empecé a escuchar. Entonces lo mío fue como muy lento y progresivo. Al principio lo tomaba como una música que me gustaba escuchar y me interesaba y leía sobre y escuchaba, pero siempre la sentía como un poco distante para tocar porque es una música como técnicamente compleja para tocar. Empecé a tocar el contrabajo a los 19 años. Empecé a estudiar con un profesor que se llama Julio en el CEMEPA. Entré en la orquesta de tango del CEMEPA cuando abrió. Después en entré a estudiar con un profesor de música clásica, Gustavo, que es mi profesor actual. Y paralelamente a eso seguía con la orquesta de tango y había empezado a estudiar jazz con Santiago, con mi compañero. Bueno, el piano lo empecé a tocar en la universidad cuando me fui a estudiar música a La Plata, después que terminé la secundaria. O sea que a los 18 años bajé por primera vez una tecla y la bajé así. O sea, jamás había tocado un instrumento de teclado, ni piano, ni nada. Cada vez que se toca una canción se toca de manera distinta. Porque desde el vamos, la melodía original cada uno la toca a su manera. Y el cuerpo de las canciones, o sea la parte central de las canciones siempre son improvisadas. La música para mí representa todo prácticamente. Es mi vida, ¿no? La música atraviesa todos los momentos de mi vida, tanto escuchándola como haciéndola. La música. La música�� del camino. Raja. La música. El camino. Gracias por ver el video.